Imagina que tienes la oportunidad de hacer un viaje en avión, pero cuando llegas a tu lugar, está ocupado. La línea aérea, por error, sobrevende el vuelo, pero para compensarte te asignan un lugar en primera clase. ¿Quién recibe eso? En este servicio recibieron más. Entonces pasas a ocupar un lugar privilegiado, un asiento cómodo, te entregan un menú donde hay diferentes bebidas, alimentos sumamente apetitosos, te entregan la clave del Wi-Fi, te pones cómodo, pero por temor a que eso te cueste una fortuna, no aceptas nada. Al final la aeromosa llega y te dice, usted es la primera persona que viajando en primera clase no aprovecha lo que le dimos, lo que le ofrecimos. Porque ¿sabe qué? Todo está incluido. Un cristiano, salvo por gracia, que no vive en santidad, es la peor versión de un hijo de Dios. Se está perdiendo de las bendiciones que Jesús tiene incluidas para su vida. Bienvenidos a la segunda entrega de la serie Club de Santos. Le invitamos a ser parte de un grupo selecto al que muchos aspiran, pero que pocos se atreven a pertenecer. Viajará en primera clase, volará a otro nivel, obtendrá una perspectiva diferente de la vida y un espacio amplio para tomar decisiones estratégicas. Vivirá cada día con libertad, sin cargos extra, causados por la culpa. Disfrute de una experiencia premium al estar en contacto constante con el Espíritu Santo. Las bendiciones acumuladas nunca vencen. Alcanzará aún a sus futuras generaciones. Únase hoy a nuestro club exclusivo. Obtener su membresía es espiritualmente imposible. Sin embargo, Jesús, amo y Señor de todo el universo, ha pagado ampliamente el precio para que usted y yo podamos acceder. ¿Quiere ser parte de este club? Hoy le explicaremos cómo. Club de Santos, apartados para Jesús. Déjame un aplauso al Señor. Club de Santos, apartados para servirle a Jesús. O apartados para Jesús, ya le estoy agregando, ¿verdad? Quiero que repitamos ese aplauso porque estamos de fiesta. Once años está cumpliendo punto. Escuintla, así que los bendecimos. Marlon, Jessica, declaramos que esto solo es el inicio de lo que Dios va a hacer allá con ustedes en Escuintla. Segunda entrega. Entonces, el tema será Santidad, un viaje en primera clase. Y esta mañana, me recordaba de algo, hace algún tiempo tuve la oportunidad de hacer un viaje con el Pastor Ronnie y necesitábamos en el trayecto del vuelo revisar un contenido. Sin embargo, en la sala de espera un amigo lo saluda, le dice, Ronnie, ¿cómo estás? Y le da un abrazo. En eso empezamos a abordar, él se desaparece, entra antes que nosotros. Y cuando nosotros llegamos, él está sentado en primera clase. Ahí yo, a mí no me saludó. Y entonces nosotros pasamos de largo y fuimos a ocupar nuestro espacio casi en la cola del avión. En eso él se levanta, este amigo de Ronnie se levanta y llega y le dice, por favor, Pastor, permítame honrarlo, tome mi lugar en primera clase, yo me voy a ir aquí. Y Ronnie le dice, gracias, pero fíjate que necesitamos conversar con Alejandro en algunos temas y te lo agradezco, pero gracias. ¿Sabe qué quise hacer yo? Yo le iba a decir, no te preocupes, si quieres platicamos más adelantito, quédate con él aquí y yo sí me puedo ir adelante. ¿Quién quiere viajar en primera clase? Todos queremos viajar en primera clase, con otras comodidades. El Club de Santos se trata de eso. Jesús pagó por esas bendiciones. Todas las bendiciones dentro de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, están incluidas para todo aquel que las desee y las quiera recibir. Entonces, eso dirían en el pueblo de un amigo. Pareciera que el mundo tiene la razón cuando dice que todo está incluido. El mundo es el que dice todo está incluido y usted y yo muchas veces no la creemos. Y cuando hablamos de santidad, tal vez usted está viniendo por primera vez y va a pensar como pensaría yo. No, a puras penas le hice caso a mi esposa de venir y usted quiere que yo sea santo. Pero es porque muchas veces no entendemos lo que realmente es la santidad. Y hoy vamos a continuar esta serie. La semana pasada, Asdrúbal nos hablaba de la santidad y cómo a veces pensamos que es como una camisa de fuerzas, cuando en realidad se convierte en libertad. Usted puede vivir plenamente. Y la buena noticia es que Jesús compró el boleto, lo quiere aprovechar. Lo primero que quiero que aprendamos hoy a través de la palabra y va a aparecer un QR en las pantallas donde usted puede descargar las notas del mensaje del día de hoy. Ah, como que no veo que tome café. Romanos 12.1.2. Vamos a empezar hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Dice Pablo, tomando en cuenta la misericordia. O sea que la misericordia es la puerta de entrada para alcanzar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta y nunca cambia. Pregunta, ¿la santidad será para perfectos o para imperfectos entonces? Imperfectos. La misericordia es para el pecador que confiesa y se arrepiente. Entonces, la puerta de entrada es la confesión. Si usted quiere vivir en santidad, no practique la perfección, practique la confesión y el arrepentimiento. Y entonces, a través de eso, usted puede apartarse, mantener esa actitud por mantenerse limpio, por mantenerse en libertad, y va a ir renovando su entendimiento y va a ir entonces recibiendo las bendiciones que Dios tiene para usted a través de Jesús. El apóstol Pablo, alguien muy docto, conocía muy bien las Escrituras, la Torá, era un teólogo. Ahora, Pedro, la Biblia dice que Pedro era alguien sin letras y del vulgo, eso dice la Escritura. Primera de Pedro 1.15.16 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. La santidad, amigos y amigas, es para todos. Lo entendió Pablo, que conocía muy bien las leyes, y también lo entendió Pedro. Si queremos alcanzar el máximo potencial, porque quiero aclarar algo, la salvación es por gracia, no es por obras, pero hay bendiciones que se van a obtener si yo me mantengo en santidad, me mantengo apartado para el Señor, y Pedro y Pablo lo entendieron. Si queremos alcanzar esas bendiciones, el máximo nivel de bendiciones, entonces nosotros tenemos que vivir en santidad. Ahora una pregunta, ¿quién cree que se puede vivir en santidad en sus propias fuerzas? Alguien que me diga aquí, mire, fíjense que yo en mi propia fuerza de voluntad, yo puedo vivir en santidad. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Muy bien, este servicio con letrados. No se puede. Dice Romanos 8, 3 y 5 En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de nuestra naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según ¿qué? El espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos de el espíritu. La ley no pudo liberarnos entonces. La naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Sabe que había que cumplir según la ley 613 disposiciones que debían cumplirse para demostrar arrepentimiento y lograr remisión de nuestros pecados? ¡613! Hoy vamos a hablar de 613 prácticas anuladas. ¡Imagínense! ¡No se podía! Y Asdrúbal la semana pasada hablaba de Romanos 7, este 24 y 25 y él hacía una paráfrasis porque repetía las palabras de Pablo y las adecuó a Asdrúbal. Pablo decía ¿Quién nos librará de esa tendencia a ver lo que no tengo que ver? ¿Quién nos librará a hablar lo que no tengo que hablar? ¿Quién nos librará? Y ahora le agrego yo del mal manejo emocional, de la falta de sanidad de nuestras heridas. ¿Quién nos puede librar para que no reaccionemos como no debemos reaccionar? Y la respuesta Romano 7, 25. Pablo dice Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y le decía La vida real sin Jesús no hay santidad. No se puede. Pero es a través de Él que nosotros podemos recibir su Espíritu Santo y entonces poder caminar en eso que Asdrúbal nos enseñaba que se llamaba santidad progresiva. Una es posicional, recibimos al Señor, nos llenamos de su Espíritu, pero hay una santidad que es progresiva. Tomados de Él con su presencia nosotros vamos a poder crecer a la estatura del varón perfecto. La santidad no depende de la ausencia de tentaciones. No es hasta que cierren todos los antros dirían en México que yo voy a dejar de beber por si usted puede decir eso. No, no depende de lo que está ausente, depende de lo que está presente. Si el Espíritu Santo está presente entonces vamos a poder experimentar la libertad. Se da cuenta que la santidad entonces no es para perfectos y no es en nuestras fuerzas, es para imperfectos que necesitan de un Salvador para proceder al arrepentimiento y Jesús nos da a su Espíritu Santo para que entonces tomados de su mano podamos caminar a esas bendiciones que Él tiene incluidas para nosotros. Pero entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál es la parte práctica que decía Drúbal que íbamos a hablar hoy? No sabía que eso tocaba, no sé, es una broma, sí sabía. La parte práctica de lo que Él nos dijo, pues hoy la vamos a aprender. Vamos a hablar entonces ya en serio de 633, no, 613 prácticas, cinco prácticas, cinco prácticas que nos van a mantener alejados del pecado y nos van a llevar a tomar esas bendiciones que Jesús ganó para nosotros. Iniciemos con la primera. Uno, rodearme de personas que suman a mi vida, entre paréntesis dice compañerismo, ¿quiénes nos rodean? ¿Quién es nuestra comunidad de amigos? Gálatas 5, 7, 10, Pablo, ustedes corrían muy bien la carrera, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien fuere, ¿quién juzgará? Dios. No nos corresponde a nosotros caer en debates si alguien no nos cree, si no nos quiere creer. Nosotros vamos siguiendo la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que permanecer, pero tenemos que rodearnos de personas que sumen a nuestra vida. Pregunta, ¿las personas que están rodeando su vida la acercan a Jesús o lo alejan de Jesús? Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia de Galacia, actualmente se conoce como Turquía porque habían llegado falsos maestros y estaban trayendo confusión de la ley y lo que Jesús había enseñado. ¿Y sabe qué? En la actualidad estamos igual porque estamos rodeados de redes sociales, de muchos líderes, ojo, que en teoría están bajo una sana doctrina que pueden traer confusión y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, imagínense. Las malas compañías, dice otra versión, ¿verdad? ¿De qué personas nos estamos rodeando? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de viajar con mi esposa, no en primera clase, algún día, ¿verdad? Fuimos a Sarolbach y ahí conocimos a John Townsend, nos tomamos un cafecito con él. No, broma, no lo conocí, solo así de lejos. Pero John Townsend dio una plática que era de las seis C de las relaciones, me recuerdo. Después escribió este libro, gente que sume y le sumó una relación porque ahora son siete. Y este libro, quiero recomendárselo, ¿quién se recuerda de este libro? Apunten, creo que nos están viendo A con Dios, este libro lo leímos en Baja con Dios y aprendimos que hay personas que suman a nuestra vida y hay personas que restan. Por ejemplo, las primeras son los coach. Aprenda de un experto. Ese coach lo está invitando a la iglesia o a un concierto. ¿Aló? Camaradas, forme un grupo de vida con los que usted esté con ellos, esa banda de hermanos, de hermanas con las que están peleando por su santidad, por los que están peleando por caminar esa vida en rectitud. Los conocidos, hágase de buenos conocidos, dice John Townsend. Y buenos conocidos es saber cuándo tenemos que cerrar la puerta a alguien que mejor no establecemos relaciones porque podemos estar abriendo una puerta al pecado. Están los colegas también. Trabaje conectado y productivamente. Muchas veces no tenemos un corazón sano y no podemos trabajar con un colega. En la habitación hemos estado aprendiendo acerca del espíritu de la orfandad. ¿Verdad? ¿Se recuerda? Un hijo se equipara y puede trabajar en equipo. Un, alguien que no se siente hijo, que tiene ese espíritu de orfandad, se compara y va a perder la oportunidad de trabajar con buenos colegas. También él nos habla de las personas que tenemos que cuidar. Es nuestro llamado a las personas que tenemos que llevarles esa luz y acercarlos a Jesús, a que conozcan la verdad. Están los crónicos. Apoye sin habilitar, dice él. Hay que aprender a poner límites. Es que hay gente que se acerca, pide un consejo, se van, no hacen lo que uno les dijo o lo que Dios les dijo, regresan, piden otra vez el mismo consejo para la misma situación, se van otra vez y vuelven a regresar. Ellos están restando. Hay que poner límites y también él habla de una séptima relación que son los contaminantes, gente que hay que poner en cuarentena y no por el virus, oye, sino porque no traen nada bueno a su vida, no los estamos etiquetando, estamos nosotros tomados del Espíritu Santo sabiendo que necesitamos cuidar nuestra comunidad de amigos para que ellos nos acerquen a Jesús. Ahora le tengo una pregunta, ¿sus amigos lo están acercando o lo están alejando? Y ahora se lo hago a usted. ¿Usted es una persona que acerca a sus amigos a Jesús o al pecado? Ay, Alejandro, por favor, si estoy viniendo a la iglesia, durante mucho tiempo yo también venía y le encargo. Estoy hablando de mí, ¿verdad? A él le encargo. No me quiso conocer usted o no me quería conocer usted en ese momento. Fui piedra de tropiezo y tengo que reconocerlo. Cuando comprendí que la única manera de avanzar en esa restauración matrimonial, porque quizá alguien viene acá con una relación matrimonial difícil, quizá te estás divorciando, quizá estás en un pecado sexual, en una adicción, quizá necesitas un milagro de sanidad y te encuentras con que hoy estamos hablando de santidad y dices, ay, Alejandro, pero yo no quiero de eso, yo lo que necesito es esto, pero Dios te está diciendo llénate de mi presencia, camina apartado del pecado y esa bendición que estás buscando está incluida. Una práctica llevamos entonces, rodearnos de personas que suman a nuestra vida, eso es compañerismo. Dos, dos de cinco, exponerme constantemente a la palabra, disipulado, exponerme constantemente a la palabra, disipulado. Juan 8, 31 y 32, son palabras de Jesús, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está claro que Jesús aquí le está hablando a gente que venía a la iglesia, que se conecta ahí en la transmisión, a gente que había creído en Él, le está hablando a judíos creyentes y les dice, hey, no basta solo con creer, tienen que permanecer en mi palabra y entonces ahí van a descubrir esa verdad que va a ir limpiando esas áreas grises y entonces van a ser mis discípulos y van a ser verdaderamente libres. Está bien que esté en el Bible Challenge, es en un año leer la palabra, trae revelación a nuestra vida, es un vuelo de pájaro conociendo la historia de Dios, pero ojo, no se confunda en ser disciplinado con discipulado, porque usted puede como que competencia, ah, ya me adelanté un mes Alejandro, ah, qué bueno pues, tal vez otro va trazado una semana, pero está teniendo una intimidad con la palabra que le está trayendo luz a su vida, ¿y sabe qué? ¿sabe qué responden los judíos en esta plática con Jesús? Les dice, Jesús, y nosotros nos conectamos a los servicios hasta de habitación, no, les dice, Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie y ellos habían sido esclavos de los caldeos, de los babilonios, de los griegos, de los asirios, de los egipcios y en ese momento eran esclavos del imperio romano, imagínense la calidad de negación, me gusta el silencio, habrá negación en algunas áreas de su vida, habrán algunas áreas oscuras, donde usted no ha dejado que la palabra entre. Quiero contarle algo, yo soy coffee lover, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el café, los diferentes sabores, este café en tal método, hoy quiero estrenar este método, a mí me gusta ese rollo, y hasta que me mandaron un meme, pero yo los perdone, miren ese meme lo que dice, un día eres joven y al otro día quieres un coffee bar en tu casa, la verdad, uno empieza a cambiar de gustos y pues bueno, sí, yo quería uno de esos en mi casa y empecé a comprar algunos de mis juguetillos y un día dije, bueno, llegó el momento de comprarme otro juguete porque ese me va a ayudar a manejar mejor el tema del café, siempre nos ponemos de acuerdo con mi esposa en algunos gastos de la casa y ese no era el momento de hacer ese gasto, y yo, con mi amigote que no sumó, me fui a meter a una juguetería de estas cosas y ahí viene ¿qué pasó? Me compré, me compré eso, mira qué bonito, entonces, llegué a la casa, fue hace años y ¿sabe qué hice? Le escondí en el closet, sí, le escondí, en la noche mis hijas me dicen, papi, estás como algo extraño, yo, algo le estaban heredando a su mamá, discernimiento de espíritu, entonces, les digo, si es que, fíjense que, ¿se acuerdan que quería comprarme aquello? ¿te lo compraste? Sí, ¿y cuándo lo vas a sacar? No sé, estoy esperando a que tu mamá de así ir al salón y así empatamos, ese es el momento, miren ustedes, al día siguiente yo me despierto y estaba intranquilo, pueden creer que en la madrugada me desperté pensando en esa cosa y me levanto y volto a ver a María José y me dice, ¿qué tenés? me dice, rápido, fíjate que hice algo que no debía hacer, entonces, me voltea, me ve y me dice, ¿qué hiciste? Y le dije, mira, me compré esa cafetera, otro día le cuento qué se resolvió, fuimos asincronizados y todo ese rollo, no la devolví, pero usted me puede decir ahorita, ay Alejandro, por favor, ¿cómo me cuenta usted de una cafetera, pues, viera los clavos que yo tengo? mire, se lo está diciendo alguien que hace 17 años vivía en adulterio, pues, vivía con una doble vida, el 90% de mi vida quizás era una mentira, pero ¿sabe qué? Cuando uno deja que la luz de la palabra lo ilumine, empieza a ver esas áreas grises y uno empieza a caminar en esa santidad progresiva. Charles Spurgeon decía que una Biblia que se está cayendo en pedazos generalmente es de una persona que no se está cayendo en pedazos. Salmo 119, 105 dice Lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Robert Morgan mientras las páginas de tu Biblia se vuelven más oscuras tu vida se llena de luz. Si nosotros queremos recibir esas promesas que Jesús ganó para nosotros y que están en su palabra tenemos que permitir que su palabra sea la que nos alumbre porque eso nos va a alejar del pecado y vamos a poder caminar en santidad. Es su palabra, no es sus fuerzas, son sus promesas, no es lo que usted hace, es Él reflejado en su vida. Llevamos dos prácticas, si le voy a aplaudir apláudele, pero fuerte a Él, gracias a Ana Lucía por eso. Cinco prácticas que me alejan del pecado. Uno, rodearme de personas que suman a mi vida, compañerismo. Dos, exponerme constantemente a la palabra. Tres, mantener mi disposición para servir el servicio. Colosenses 3, 23 y 24 dice Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que del Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y esto lo está diciendo en un contexto donde le está hablando a los esposos, a los papás, a las mamás como para que se sirvan entre ellos. Y le dicen, miren, recuérdense que no le están sirviendo a ese esposo que no se quiere portar bien ahorita, pues. Le están sirviendo al Señor y de Él van a recibir su recompensa. Vamos a servirle en la iglesia a líderes imperfectos con un Dios perfecto. Eso no es permiso para que en nuestro liderazgo nosotros no seamos humildes para saber liderar a las personas que están a nuestro cargo. Porque líderes, recordemos que nuestra recompensa viene de Él, no de la iglesia ni de un líder de este mundo, es de Él. A Él le vamos a entregar cuentas. En nuestro liderazgo entonces también tenemos que saber que le servimos a Él y servir en santidad. Y los que estamos siendo liderados por alguien más, tenemos que saber que no le servimos a Él sino a Jesús y que de Él viene la recompensa. Hace algunos años, quizá unos 14 años, Ronnie, yo lo conocí en un retiro de matrimonios. Ese retiro de matrimonios se llamaba, le digo ¿cómo se llamaba? La bella y la bestia se llamaba retiro. Imagínense cómo me recibieron y usted ya no quiere venir solo porque le estoy hablando de santidad. Nos fuimos a ese retiro. Me encanta esa risa. Nos fuimos a ese retiro y ahí desayunamos con Ronnie y primera vez que teníamos el placer de conocerlo así de cerca. Yo lo había visto en el retiro de 300 y entonces desayunamos y yo le conté en vulnerabilidad. Mira, fíjate que yo tengo tres años de sobriedad, voy a un grupo de 12 pasos, no quiero servir en la iglesia. Hace una vez le tiré el corte. No quiero, venía de otro lugar donde yo me había caído del liderazgo, había vuelto a pecar, horrible. Yo no quería saber nada del servicio. Y él me dice, mira, es que fíjate que tenemos un ministerio que se llama Recovery de 12 pasos y yo quiero que lo conozcas. Y entonces yo me metí a conocer un poquito acerca de los 12 pasos que estaban en este ministerio y me impactó. Dice John Becker, en la iglesia no podía hablar de mis pecados y en mi grupo de 12 pasos no podía hablar de mi salvador. Y eso fue lo que yo descubrí cuando vi este proceso de recuperación cristo-céntrico. Regresé con Ron y le dije, sí, le entro. Regresé a mi carro cuando me subo al carro una plática con el Espíritu Santo y me dice, mira, vas a estar en un ministerio de libertad. Sí, le dije, yo ya no bebo tres años. Ah, y tus malas palabras. De 10 palabras yo decía 13 sueces, se ve más elegante de eso. ¡13! Tenía una boquita que le encargo. Y después me dice, y además todavía fumás, salís con tus amigotes el viernes a la zona 10 para los que viven aquí en Guatemala. Es una zona que le dicen viva, pero la verdad que uno se muere ahí. Y mire, yo vivía así, doble vida, aunque ya no bebía, doble vida. Pero le voy a decir una cosa. Yo le dije, señor, si me das una oportunidad más y estás conmigo, yo sé que todo va a salir bien. Esto que le voy a enseñar no es de María José ni de Alejandro, pues es el manual de Celebremos la Vida. Ahora sí se llama después de 10, 11 años de trabajo, un ministerio que ahora está en Guatemala, está en México, en Estados Unidos, en Argentina, en España. La misericordia ha sido grande, nunca me imaginé. Esto es para él la gloria a él, o sea, no va a poner su mirada en hombres imperfectos como yo. Solo le estoy contando el testimonio que el día que decidí creerle al Señor porque me estaba haciendo un llamado, ahora ya conociendo mi verdadera identidad, cosas pasaron, las recompensas vienen de él. Le tenemos que servir no por las recompensas, sino por el amor que él tiene a pesar de nosotros, él nos da una segunda oportunidad si nosotros hoy nos atrevemos. Y tal vez estás ahí sentado en la silla diciendo, no, yo mejor no voy a servir porque hay demasiadas áreas grises, quizás negras, que no solo se ven negras sino que huelen feo, pues. Pero Dios te está diciendo, vamos, tres consejos llevamos, no solo el servicio, ¿verdad? buscar esa clase de amigos que te van a acercar al Señor, disipularte por medio de la palabra, vivir procesos que te disipulen y tres decir, Señor, límpiame porque quiero servirte, quiero esas recompensas que tú tienes para mí y quiero presentarte un video, aprovechando la marca, ¿verdad? Tengo que sacar un anuncio, pues, aprovechando. En 15 días, en dos semanas vamos a iniciar un proceso que se llama una nueva manera de vivir, en Celebremos. Si quieres mantener tu santidad por el camino correcto, quiero que prestes atención al siguiente video. En Celebremos la Vida aprenderemos a reconocer que muchos de los fondos dolorosos que hemos tocado han sido producto de las malas decisiones que tomamos, las cuales nos han alejado del propósito de Dios para nuestras vidas. La oración es la mejor forma de comunicarnos con Dios. Siempre que insistamos en hablar con Él y en escucharlo, lograremos un mayor entendimiento de nosotros mismos, de nuestra situación y del camino que debemos tomar. No siempre su voluntad estará alineada a la nuestra. Es por eso que debemos mantenernos conectados a Él. Asiste al módulo descubriendo una nueva manera de vivir y descubre cómo mantener tu santidad por el camino correcto. Duración 7 semanas. Consulta horarios en Facebook. Eventos sin costo. Celebremos la Vida, un lugar seguro para volver a empezar. Un lugar seguro para volver a empezar, para mantener nuestra santidad por el camino correcto. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la oración que tiene poder, vamos a hablar de cómo evitar las recaídas, cómo evitar las reincidencias, vamos a comprender cómo el dolor es el camino que me conduce a Dios a descubrir quién realmente soy para Él y encontrar un propósito. pero eso no lo va a hacer el Espíritu Santo por usted pues. Eso usted ahorita recibiendo esa instrucción del Espíritu Santo, usted va, escanea el código QR y ve las transmisiones de los días miércoles a las 7 de la noche a través de YouTube o Facebook o en la radio o asiste a Punto Norte, a Próceres o a Roosevelt y viva el proceso 7 semanas y usted va a tomar herramientas que lo van a hacer crecer y lo van a mantener alejado del pecado. Llevamos entonces de 5 prácticas 3. 1. Rodearme de personas que suman a mi vida, compañerismo. 2. Exponerme constantemente a la palabra, discipulado, ser enseñables, ¿verdad? 3. Mantener mi disposición para servir, de compromiso al servicio que es respaldado por Él. Y 4. Ser portador de las buenas nuevas, evangelismo. Primera de Pedro 2. 9. 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de quién? De Dios. A fin, o sea, tiene un propósito, a fin de que anunciéis qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, porque era bajo la ley, pero ahora habéis recibido misericordia. Real sacerdocio. Estamos llamados a hospedar la presencia del Señor a través de un sacerdocio en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vehículo, a ministrar la presencia de Dios y cuando ministramos su presencia nos vamos a convertir en portadores de las buenas nuevas de Él. El objetivo no es promocionarnos, es hablar de las virtudes de Aquel que nos rescató. Ahora que voy a sacar de acá un portarretrato sin foto. Porque puede ser su foto que hoy esté contando una historia muy diferente a la de hace años. Quizá usted hace años vino a punto de divorciarse y hoy esta foto está completa. Quizá usted vino hace tiempo con cáncer y hoy usted está sano y usted puede decirle mira, este era yo y ahora soy este y se convierte en portador de buenas nuevas. La gente necesita que los hijos de Dios nos levantemos a hablar de ese que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y si nosotros nos comprometemos a llenarlos primero de su presencia ¿sabe qué? Más noticias buenas le van a dar para que usted comparta. Se lo digo porque lo he vivido no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue ¡pam! Es para él porque él es bueno. Hay cosas que suceden inmediatamente y hay cosas que definitivamente son de procesos. Muchas veces no nos gusta vivir procesos pero siempre digo esto es que muchas veces queremos sanar algo con una consejería es como quitar una apendicitis con una aspirina no se puede necesitamos de procesos tomados del Espíritu Santo y pronto esas noticias que son negras se van a convertir en blancas esa oscuridad se va a convertir en luz y usted va a ser portador de esas buenas noticias ¿quién quiere ser portador de esas buenas noticias? Póngase de pie Quinta práctica les repito las primeras cuatro rodearme de personas que suman a mi vida compañerismo no puedo leer con lágrimas y lentes ok compañerismo exponerme constantemente a la palabra discipulado mantener mi disposición para servir servicio ser portador de buenas nuevas eso es evangelismo ya le sonó como estrategia de iglesia tres, cinco, siete cinco propósitos libro de Rick Warren una vida con propósito habla de cinco características que me dan un propósito un llamado de vida y eso fue lo que el Señor me envió a decirle si nosotros vivimos una vida en santidad vamos a encontrar ese propósito de vida que Él tiene para nosotros el quinto es adoración y es entrar a la presencia de Dios por medio de la adoración ¿sabe? si nosotros sentamos a su presencia somos verdaderamente transformados y aquí me recordé esta mañana de algo hubo un tiempo en mi vida donde llegábamos temprano al servicio siempre nos ha gustado con mi esposa llegar temprano el servicio empieza desde la alabanza si usted quiere recibir esos milagros son en su presencia y yo me recordé que llegábamos temprano pero yo metía mi rostro en la silla me regocé de haber dicho ay Señor gracias mi esposo tan espiritual yo tenía una culpa de mis pecadotes que me andaban cargando que no era capaz de ver al Señor libremente y voy a leerle 2 Corintios 3 17 y 18 Pablo dice ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor que hay libertad pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu yo me tragué la mentira que era indigno claro por mis obras sí pero hubo alguien que limpió mis pecados que pagó el precio que rasgó el velo y que me deja entrar para poder verlo sin ese velo cara a cara levantando sus manos ¿sabe? hay muchas bendiciones que un día yo le dije señora ¿qué horas yo te pedí esto? y sentí esa respuesta ¿sabes? es en medio de la adoración aunque la canción que estemos cantando no diga nada de lo que yo quisiera decir o pedir Él se manifiesta en la adoración en su presencia somos transformados y hoy vamos a hacer algo porque ¿sabe? si usted venía por una restauración matrimonial por una libertad de una adicción por una complicación de enfermedad financiera Dios es un Dios soberano que puede hacer un milagro a tu vida hoy si tú te decides a entrar a su presencia el Espíritu Santo mora en todos los que somos sus hijos así que yo quiero darte la oportunidad hoy de que te conviertas en un hijo de Dios que a través de recibirlo puedas entrar entonces a la presencia de ese Dios soberano pero como hijo y si eres tú yo quiero que repitas esta oración conmigo y digas Señor Jesús hoy vengo ante ti a reconocer que soy pecador a reconocer que mis malas decisiones me han apartado de tu camino pero hoy abro mi boca para decir que creo en ti como el hijo de Dios que creo que pagaste por mis pecados dile hoy te abro mi corazón entra en mi vida límpiame hoy te recibo como mi único y suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida devuélveme a Dios como mi papá y ahora todos hijos de Dios quiero decirle algo más le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo y alguien me puede decir pero Alejandro si yo soy hijo y el Espíritu Santo mora en mí antes de que nosotros vinieramos acá el Espíritu Santo ya estaba pero sabe algo usted puede estar en un lugar y no ser bienvenido le ha pasado tal vez lo invitaron por compromiso pero no es bienvenido pero hoy Espíritu Santo le vamos a decir eres bienvenido necesitamos ser de ese club de santos hemos entendido que hay áreas grises en nuestra vida que necesitan ser discipuladas quizá tienes que cambiar amistades tienes que servirle porque llegó el momento de servirle cambiar tu manera de hablar para ser portador de buenas nuevas y sobre todo hoy como hijo dándole la bienvenida al Espíritu Santo para que milagros sucedan hoy la santidad ya está comprada por Jesús solo es que quieras recibirla a través de su Espíritu Santo y hoy vas a levantar tus manos y vamos a cantar una canción que tiene como dos partes una que nos va recordando lo que Él ha hecho por nosotros y después vamos a celebrar que es en sus fuerzas es que Él pagó el precio Él llega a ese éxodo en tu vida y te muestra el camino correcto llega a ese Egipto no sé cuál es tu Egipto pero conozco al Dios que puede sacarte de ese Egipto y a ese Dios le vamos a cantar así que levanta tus manos y entremos a su presencia a través de la adoración como olvidar la forma en que me diste la libertad al éxodo en mi vida me hallaste libraste de lo que estaba en contra de mí oh Jehová tú eres quien pelea por mí la victoria está en ti aleluya aleluya son tú disable amaro 울ama o al éxodo o el o tú Aleluya Yo en tuve Dios me sé ya el que estás conmigo Con fuego tú alumbras mi camino Me ahiaste, libraste de lo que estaba encontrado en mí Oh Jehová Tú eres quien pelea por mí La victoria está en ti Aleluya, Aleluya Has abierto el mar por mí Me guiaste hacia ti Aleluya, Aleluya Tú eres quien pelea por mí La victoria está en ti Aleluya, Aleluya Has abierto el mar por mí Me guiaste hacia ti Aleluya, Aleluya Te celebramos a ti Jesús Damos gritos de alegría Vamos aplaudiendo juntos Te adoramos Te celebramos Te celebramos Te celebramos Te cantaré Te cantaré Que venciste a la muerte Con la furia de tu amor Llegaste a mi Egipto Tú eres quien pelea por mí Tú eres quien pelea por mí La victoria está en ti Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Has abierto el mar por mí Te guiaste hacia ti Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Te celebramos y recordamos tu gran amor Te amamos Muchas gracias, Dios Vamos juntos Llegaste a mi Egipto Llegaste a mi Egipto Tu mano me sacó En libertad camino En tus promesas, Dios No voy a olvidarlo Por siempre cantaré Que venciste a la muerte Con la furia de tu amor 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 Agradecidos estamos contigo Ah Señor gracias, gracias Puedes darle una fuerte ofrenda de apalmas a Él Al que te salvó, al que te rescató Al que te dejó su Espíritu Santo Para que hoy comprendamos Que si se puede vivir en santidad Porque no es en nuestras fuerzas Si no es con Él, es caminando a la par de Él Él nos ha regalado cinco prácticas hoy Y hoy nos vamos a comprometer A que el Señor nos muestre De qué amistades tenemos que rodearnos A que nos disipule por medio de su palabra A comprometernos a servir en santidad No en perfección, en santidad A ser portadores de las buenas nuevas Y sobre todo a mantener su presencia En nuestras vidas Y yo quiero terminar Parafraseando este versículo Sobre tu vida y sobre tu familia Es algo que siempre escuchamos Muy frecuentemente Número seis Que dice El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y te dé paz ¿Te imaginas? Papá viéndonos ahorita Alzando su rostro sobre cada uno de nosotros Y nos encuentra diciéndole Señor en libertad, camino Venciste a la muerte por la furia de tu amor Usted se imagina la furia del amor de Dios rescatándonos Y entonces nosotros reflejando a nuestro papá ¿Sabe qué va a pasar? A donde lleguemos van a haber milagros A donde lleguemos va a haber restauración familiar Va a haber restaurar a nuestras familias Va a haber sanidad Señor gracias Hoy nos comprometemos a ser del club de santos No perfectos Pero si apartados para ti Jesús Hoy lo recibimos Lo creemos Y lo declaramos En el nombre de Jesús Amén y Amén Un aplauso al Señor Él es bueno Él es bueno Y quisiéramos seguir cantando ¿No es cierto? Nos ha pasado Los que se apuntaron en Kairos Esta es una muestra De lo que creo que el Espíritu Santo va a hacer La próxima semana Donde vamos a tener esta serie de conferencias Y adoración Y va a estar lindo Yo sé que va a estar lindo Quiero que tome su lugar Cómo no honrar al Señor Con lo bueno que Él ha sido Y Proverbios 3, 9, 10 dice Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de tus frutos Yo meditando en esto decía Honra al Señor con tus bienes Y con las primicias de tus frutos Y decía Señor pero Si son tus bienes Y son tus frutos Si no son míos Son tuyos Entonces tus graneros Se llenarán con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Hoy vamos a diezmar A dar primicias Y dar ofrendas proféticas Si no has vivido en santidad En la parte financiera Si necesitas ordenar tus finanzas Eso es el momento Es el momento de creerle al Señor Porque las puertas se abren Y vas a convertirte En ese portador de buenas nuevas También en el área de finanzas Así que oremos Señor Gracias Gracias por permitirnos Darte un poco de lo mucho Que tú nos das Todo te pertenece Y hoy te entregamos Nuestro corazón Por medio de nuestras primicias Nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Bendícelo Bendícelos Y trae Ese entendimiento Para saber administrar Esas bendiciones Que tú Depositas En nuestras manos En el nombre de Jesús Oramos Amén Y Amén Puedes pasar al frente En los puntos Donde los buzones Estén al frente Y si no Si lo haces en línea Pues ahorita van a aparecer En las pantallas El código QR Y las cuentas Donde puedes hacer Tus transferencias Mientras lo haces Puedes ponerte de pie Y cantar Un momento más Adorando al Señor Llegaste a mi Egipto Tu mano me sacó En libertad camino En tus promesas En tus promesas No voy a olvidarlo No Por siempre cantaré Que venciste a la muerte Con la furia de tu amor Con la furia de tu amor Hola amigos de IglesiaVidaReal.tv Tenemos información importante Que compartir contigo Participa de nuestro servicio De doctrina bíblica Cada lunes a las 7 de la noche Este lunes 11 de julio En Escrito Está Iniciaremos la nueva serie El Diseño Original Estudiaremos El Libro de Génesis Participa de manera presencial En Punto Próceres A las 7 de la noche O conéctate de manera virtual A través de Facebook Y YouTube Si ya recibiste a Jesús En tu corazón Y deseas hacer pública tu fe El bautismo es el siguiente paso El bautismo es una declaración pública Del inicio de una nueva vida Te invitamos a inscribirte A los bautismos Que se realizarán El próximo domingo 17 de julio Reserva tu espacio En VidaReal.tv Diagonal Eventos Matrimonios Sincronizados Te invita a su retiro Luna de Miel Edición Cautivados Dos días para aprender De temas importantes Para tu matrimonio Como comunicación Sexualidad Y servicio Encuentra herramientas Que fortalezcan la relación Enamórense más Y logren juntos Un matrimonio Como Dios lo pensó Sábado 23 Y domingo 24 de julio En Hotel Soleil Antigua Guatemala Para más información Comunícate al número El cupo es limitado Ahora presta atención A lo siguiente ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al señor Por todas estas actividades Que nos permite como iglesia Yo quiero invitarlos a que por favor puedan ver el siguiente video Porque tenemos una actividad muy especial este mes de julio Somos jóvenes Somos llamados para ir más allá Veintinueve y treinta de julio Centro de convenciones ilumina zona diez En la adoración Did Y desde Colombia Living Y búscanos en Instagram Como somos punto jóvenes BR ¿Por qué no celebramos lo que el señor está haciendo en nuestra iglesia? Junto a mi esposo Sebastián Estamos preparando esta conferencia con todo el equipo Estamos muy emocionados Les quiero contar que tenemos una promoción Que por dos entradas se llevan tres Así que ya puede pasar ahí al estando Comprarlas en línea Están a doscientos cincuenta que sale Si quiero invitarlo a que envíe a sus hijos Y si son jóvenes vengan El señor está hablando en nuestros corazones Y él quiere prepararnos para el momento en el que estamos Así que no nos perdamos esa conferencia Va a estar impresionante Tuvimos una reunión hace unos días Con los comunicadores Y nos estamos poniendo de acuerdo Para que es lo que el señor quiere hablar Directamente a nuestros corazones Y a nuestra vida Y también les pido a todos que estén orando Por la conferencia Para que el señor abra el entendimiento De todos los jóvenes que van a asistir Y que el señor pueda tocar sus corazones También les quiero recordar Que este martes ya regresamos a habitación presencial Ya puede volver a venir A cada uno de los puntos también Pero si usted asiste a Ilumina Ya tenemos el evento presencial de habitación También le quiero recordar Que si necesita oración Puede pasar con el Ministerio Ánimo Oro por ti Y también si vino por primera vez Y quiere más información de la iglesia Puede pasar a punto de partida Queremos recibirlo con un abrazo de Jesús Y si necesita oración por favor Pase adelante Sé que el señor quiere hablar a su vida Porque no nos ponemos de pie Para orar y dedicarle nuestra semana al señor Padre eterno, Padre celestial Te pedimos que tú nos acompañes El resto de la semana señor Yo te pido que cubras las necesidades De cada uno de los que está hoy aquí presente De los que vinieron De los que estuvieron en línea De los que están en cada punto señor Que esta semana ellos puedan caminar Con tu presencia Puedan ver tus milagros Que puedan entender tu palabra señor Yo te pido que pongas hambre Por tu palabra en cada uno De los que estamos aquí Padre inunda nuestros corazones de tu amor Pero sobre todo que ese amor Se pueda reflejar en nuestras montes En nuestras áreas de influencia A lo que vamos esta semana En tu nombre damos amén y amén Quedamos despedidos Y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!